Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Vamos a comenzar ya un programa muy musical, el que tenemos en el día de hoy, porque vamos a hablar de Nocturama con su director, con David Linde. También vamos a tener por aquí a Messie Perrine, un grupo de Colombia que está nominado en dos categorías a los premios Grammy. Y también tenemos que hablar de belleza y de esos consejos de belleza que nos ofrece Clínica Infante. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy, así que no se vayan. Vamos a hablar en el programa de hoy de esos festivales que tanta fuerza tienen en nuestra ciudad, tan establecidos y sobre todo tanta ilusión que despiertan. No solamente en las personas que lo organizan, sino también en el público en general. Vamos a hablar de Nocturama y tenemos a su director, a David Linde, que está con nosotros. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carlos Linde, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no? Todo ya a las puertas. A las puertas, ¿no? A las puertas. Un festival que empieza el 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Bueno, en fin, tres días. Y bueno, cuéntame un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar en esta edición de Nocturama. Bueno, este año como novedades tenemos que vamos a salas por primera vez. Bueno, estamos en tres espacios. Uno de ellos es el Teatro Central, donde ya llevamos ya unos años. Sí. El otro es el Teatro Alameda, que ya estuvimos en 2016 haciendo una edición internacional y volvemos también con mucha ilusión, porque es un espacio que nos encanta. Y como novedad este año, pues queremos dar salida a una serie de artistas que muchas veces se nos quedaba como, en los espacios grandes, se quedaban como un poquito desarropados. Y entonces entramos en la Malandar, con Carmen Chía. Y novedades. Bueno, es una edición muy loca, realmente, porque en Nocturama llevamos ya muchos años. Llevamos ya 19 años, que se dice pronto. Y entonces eso te permite el lujo de poder programar un poquito. O sea, ya eres un público hecho y un público, además, que es muy exigente y está acostumbrado a que le retes, ¿no? Entonces, bueno, lo realmente agradecido es que puedes programar con mucha libertad, sin mirar mucho mercado, sin mirar mucho popularidad. Que puedes crear. Efectivamente. Te puedes meter manos en la creación. Claro, que además, en el caso de Nocturama, es casi una obligación, ¿no? Porque yo siempre digo que Nocturama es el festival de la ciudad. Uno, porque para empezar, el veterano de la ciudad es el festival más antiguo de este género en activo. En activo y no en activo, ¿no? Porque realmente los otros que nos seguían ya lo hemos superado en años. Pero dicho esto, que nosotros tenemos siempre un compromiso de servicio público con respecto a la ciudad. Por fortuna, la ciudad ha cambiado muchísimo. Ahora mismo hay una oferta maravillosa, muy bien hecha, que cubre todos los campos. Y nosotros, nuestra obligación, justamente, es dar a conocer ese de artistas que posiblemente no tuvieran cabida, por muchos motivos, ¿no? En los otros espacios de festivales. Entonces, claro, hay años, estos son como las cosechas, ¿no? Hay años que tu programa lo que quieres y también lo que puedes, ¿no? Y te sale una cosa, siempre apuntamos, siempre estamos muy contentos, pero este año ha quedado muy loco todo, ¿no? Y como estamos a las puertas del 20, el 20, claro, el 20 de aniversario va a ser algo como especial, pues entonces nos hemos permitido el lujo de desbarrar un poco. Creo que también es una propuesta interesante el hecho de buscar a artistas que todo el mundo conoce, con bandas u otros artistas, que a lo mejor no son tan conocidos por el público, pero que se pueden dar a conocer. Y creo que esa licencia os la tomáis gracias a, bueno, a todos los años que arrastráis, a la confianza que depositan en vosotros, o que depositamos en vosotros, todos los sevillanos, en ese sentido. Y creo que ese es, por eso te decía, dentro de la consagración de Nocturama, que, bueno, hablar de consagración es poco, porque fíjate, ya tantos años y tantas ediciones, pero creo que estáis ahora en esa etapa de, oye, tenemos la confianza para poder crear carteles de estas características y que sabemos que no tenemos el miedo a que vamos a defraudar, que vamos a aclarar que a la gente le guste. De hecho, sería contrario. Yo creo que si hicieran una programación muy obvia, especialmente comercial, tendría la esencia. Nuestro público diría, bueno, es que además, aparte, como ya he dicho antes, de que en Sevilla, por fortuna, eso lo puede ver en otros espacios. Y mejor habilitados, porque nosotros tenemos unos aforos muy reducidos, unos aforos muy amables. Nosotros intentamos y evitamos siempre que el público esté incómodo, ¿no? Que no haya colas, que no haya aglomeraciones, que sea algo muy cómodo, y eso lo marca la programación. O sea, lógicamente, no vamos a meter a 10.000 personas para ver a nuestros artistas, ni estos artistas van a estar en aforos de 10.000 personas, nunca en otros espacios. Por lo tanto, lo que tú dices, no es la combinación entre consagrados y emergentes. No emergentes, porque muchos llevan muchos años, pero son desconocidos, como tú dices. Nosotros les llamamos acompañamiento, ¿no? Y es, por una parte, una forma de que los artistas más desconocidos se sientan arropados por el efecto llamada de estos consagrados. Los consagrados agradecen mucho también compartir escenarios por artistas, que posiblemente en otros espacios sería imposible de compartir. Y nuestro público siempre lo agradece, porque por una parte está la parte de descubrimiento, que es muy activa, y también la parte de poder ver artistas consagrados. Ojo, que en nuestra cita, cuando traemos una gran figura, casi nunca está en el candelero, casi nunca está... O sea, tiramos mucho de clásicos, ¿no? Sí. Que en alguna ocasión incluso han sido los consagrados exclusivos para nosotros, ¿no? También es una manera de, mirando al futuro, pero sin perder la esencia de dónde venimos, ¿no? Y esa combinación funciona muy bien. Pero tener la idea clara en ese sentido, yo creo que es fundamental. Que es lo que ha hecho que Nosturama tenga la esencia que tiene que conservar. En el central tenemos el subtítulo de Irreductibles, ¿no? Y en ese aspecto lo llevamos a rajatabla. Para esto, yo siempre digo que hay como muchos tipos de eventos a nivel musical. Uno que está muy enmarcado en lo que es el ocio, otro que está muy enmarcado en lo que es el turismo de festivales, y nosotros hemos enmarcado en lo que es un concepto cultural puríguro. Para eso es fundamental la complicidad de las instituciones públicas. O sea, Nosturama con la taquilla solamente no podrían sobrevivir porque, ya digo, que nuestras propuestas no son especialmente comerciales ni especialmente populares. Claro, populares sí son, pero no comerciales. Entonces, claro, esta complicidad con las instituciones públicas, uno nos obliga a nosotros a funcionar como tales. O sea, este servicio público que te hablabas antes, tenemos que ofrecerle a la ciudad, debemos verle a la ciudad la confianza, la ciudad nos deposita, y después nuestra labor para acoger. Tenemos un compromiso muy potente con artistas locales, muy potente con artistas andaluces también, porque es nuestra obligación que artistas que fueran, y son muy reconocidos, aquí me parece que no tienen cabida justamente por este tipo de formato. Sevilla es una ciudad muy grande, tenemos un abanico muy grande, pero es cierto que, bueno, que lógicamente tú en una ciudad como Madrid o Barcelona, pues puedes ver muchísimos artistas en distintos formatos, en distintos festivales, porque hay muchísimos más que en Sevilla, y Nosturama, digamos, que cubre esa carencia, no, carencia no me gusta decirlo, sino esos huecos que no se pueden rellenar por la logística pura de los otros agentes. David, te voy a hacer un poquito la pelota, primero porque quiero que continúes viniendo al programa, segundo porque quiero alguna que otra entrada, y tercero, no, ya fuera de Pitorreo, no, fuera de Pitorreo, pero sí que es cierto que te voy a hacer un poco la... pero porque creo que Nosturama se lo ha ganado, y personas como tú se lo han ganado, y es que hablabas antes de lo que ha cambiado esta ciudad para bien, y de la, bueno, pues la variedad en los gustos que ahora tiene Sevilla, que antes no tenía, estaremos de acuerdo contigo. Yo creo que festivales como Nosturama han ido como esa gotita, ese martillo pilón, poquito a poco, que han ido introduciendo nuevas cosas, y que eso ha hecho que el gusto del sevillano cambie, y cambie mucho, festivales como el tuyo, muchos más, pero festivales como el tuyo han contribuido a que el gusto musical, a que los eventos, a que todo eso que ahora mismo conservamos en la ciudad, que hace 20 años no lo teníamos, no lo teníamos, pues ahora, oye, que, y no te, y creo que, porque es así, o sea, no es porque lo diga yo, no es porque estemos tú y yo hablando, pero que los Grammys latinos se celebren aquí, es fruto de que Sevilla ha ido creciendo mucho a nivel cultural. A nivel cultural Sevilla ha crecido muchísimo, y a nivel musical también. Cuando Nosturama nace, hace 19 años, realmente, salvo territorios, que hizo una labor magnífica también, no existía otro festival de ningún corte, estaba territorio, y estábamos nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, territorio desaparece, no hace tanto, pero el caso es que todos los festivales de la ciudad, todos los eventos musicales, me refiero a los musicales exclusivamente, nos hemos ido acompañando, y creciendo más o menos a la vez, cada uno cubriendo una parcela, que el otro no cubría. En ese aspecto, aparte que no llevamos todos muy bien, estamos muy contentos de formar una pequeña comunidad, que queremos que ofrecemos a la ciudad, lo que la ciudad reclama. ¿Qué pasa con Nosturama? Que cuando Nosturama, digamos que ha sido durante muchos años, un poco punta de lanza, porque yo recuerdo el primer año, las artistas que trajimos, jamás habían venido a Sevilla la mayoría, al siguiente año, estos mismos artistas repitieron en la ciudad, ya en las salas. Entonces dijimos, perfecto, vamos a por otro camino. Entonces, hemos ido un poquito abriendo camino, como tú dices, gota a gota, sin una expectativa... Sin grandes pretensiones. Claro, muy poco a poco, o sea, nosotros, en el primer concepto de Nosturama, no sé si había 200 personas, me parece, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes la confianza en el público, cuando tienes la confianza, cuando tienes la complicidad, como he dicho antes, de las instituciones también, te permite mantener un crecimiento, nosotros tenemos la mirada un poco más larga, o sea, nosotros no debemos ni podemos estar en lo que está en este momento de actualidad, lo que en este momento está reclamando los grandes aforos, no, tenemos la vida más larga y eso tiene, bueno, eso es lento, a veces también es un poco invisible, pero como tú bien dices, es otra gota más... Pero cala. Claro. Es que eso es lo importante. Claro. La creación de público, ¿no? La creación de público, cuando tú coges al público, cuando tú lo mimes, cuando, o sea, tú vas a un gran festival europeo, incluso en España, de estas de 100.000 personas que los hay, ¿no? Hay la sensación de cuando el público entra en el recinto, el trato, es imposible mimar a un espectador cuando hay 100.000 más, que cuando a lo mejor solo somos 1.000 o 2.000, entonces en ese aspecto, en el mimo del público, en no tratar al público como si el público no supiese, o no tuviese criterio, para eso es muy importante, nosotros hemos hecho propuestas muy arriesgadas siempre, combinadas con otras más populares, o un poquito más sencillas, pero sabiendo que el público, no tiene por qué, o sea, no tratando al público como si fuera tonto, entre tu guión, y eso, y eso, el sevillano lo ha apreciado, 19 años, ya han pasado varias generaciones por Nocturama, de público, entonces, yo tengo ahora un público, que venían con los padres, siendo prácticamente adolescentes, incluso niños, ¿no? Y eso, como que dice, eso cala, en medio en broma, siempre digo que está el Vizcaíno, la Giralda y Nocturama, ¿no? Pero bueno, pero es que estas ciudades, son tiempos de iglesia realmente, a mí esos tiempos me gustan, o sea, la prisa, la novedad, hay un refrán muy bonito, que dice que solo lo inactual permanece, ¿no? Y en ese aspecto, tenemos el lujo de no tener que estar en la actualidad, o sea, podemos permitirnos el lujo de traer artistas, que no tienen por qué estar en ese momento, petándolo, ni mucho menos, y otros que sabemos que jamás lo van a petar, pero que las propuestas que están haciendo, son dignas de estar en cualquier escenario. Pero eso es lo verdaderamente interesante, es lo que marca, yo creo que es, a ver, no es que el público sevillano sea más que nadie, pero sí que sabe valorar eso. El público sevillano es un público muy exigente en todo, en todo eso, yo no sé qué pensarán fuera, pero yo que, aparte de Noturama, desde mi empresa, llevamos muchísimos años haciendo cultura, el público sevillano no se lo puede engañar. Y además tener en cuenta una cosa, esto que voy a decir puede sonar una tremendidad, pero nosotros llevamos muchísimos, o sea, cientos de años disfrutando de uno de los mayores espectáculos del universo, que es la Semana Santa. La Semana Santa es un espectáculo perfecto, en todos los aspectos, los actores, los extras, la iluminación, entonces claro, quieras o no, cuando tú estás, o sea, eso educa, eso educa, o sea, estás hablando de música, estás hablando de unas figuras que son todas obras de arte dignas de museo, y eso, y eso educa, entonces tú a un sevillano no puedes meter cualquier cosa, porque decir, un momento, espérate, que es que mi bisabuelo, ¿no?, ya estaba metido en, entonces en ese aspecto, el público sevillano es muy exigente, muy puñetero también, y agradece, agradece cuando se le trata bien. Pero yo, a lo que voy, cuando te digo esto, es que es bonito que una idea romántica triunfe, que no te pliegues a, sin duda, pues a lo que esté triunfando en este momento, a lo que esté sonando al mercado convencional, porque yo, yo siempre digo lo mismo, cuando tú pasas de la plaza del duque para allá, es otra Sevilla, y es otra Sevilla muy interesante también, es una más cosmopolita, más alternativa, llámalo como quieras, pero cambia, cambia, esa Sevilla cambia, y creo que es esa Sevilla que es feliz, o sea, que no necesita ver, te digo una, porque se me ha venido a la cabeza, a Rosalía en un escenario, para degustar una, bueno, muy buena música, también se puede decir si es buena música o mala música, no nos vamos a meter en ver, no nos metemos en eso, voy a un ejemplo de gran artista, de un show, donde puedas disfrutar en un concierto, pues con muchísimo espectáculo y demás, creo que el sevillano disfruta mucho, y el público de Sevilla disfruta mucho, con esas propuestas, que nos dura más, que nos dura más, sí, disfruta ya más, por lo que tú comentabas antes, o sea, tú puedes pasártelo especialmente bien, en un concierto rodeado de 30.000 personas, y no es incompatible además, para después, como tú dices, disfrutarlo rodeado de apenas unos cientos, ¿no? Ya digo, Sevilla está muy cubierta, en lo que es la oferta musical, por fortuna, no hay competencias, o sea, no hay competencias, porque es que realmente tú puedes, es verdad que hay públicos, que no, o sea, me consta que hay públicos, que están en un sector, que no irían al mío, y al revés, pero la mayoría del público, trasvasa, trasvasa. No, no, le gusta esa diversidad. Trasvasa, y lo que tú comentabas antes, ¿no?, de a partir de la campana, ¿no?, que es como la frontera a la zona norte, está hablando de lo mismo, o sea, es verdad que la zona norte, que es gigante, y alberga una creación, un universo cultural distinto, pero después, las personas que disfrutamos, o que estamos metidos dentro de ese pequeño mundo, cultural alternativo o distinto, después también bebemos y vivimos, digamos, propuestas más tradicionales, y al contrario, o sea, vuelvo al ejemplo de la Semana Santa, la Semana Santa es muy moderna, o sea, la Semana Santa, la cartelería de la Semana Santa, solamente estamos disfrutando últimamente de unos artistas contemporáneos, que están realmente bien, los simposios que se crean, los diálogos que se crean, ese sevillano es el mismo, es el mismo, o sea, yo siempre estoy en contra de las dos Sevillas, es verdad que los espacios te marcan mucho, pero el sevillano se mueve, el sevillano se mueve, y entonces en ese aspecto, vamos, tenemos grandes nombres, grandes iconoclastes, defensores de la Semana Santa, y tenemos enormes roqueros también, que han bebido y siguen bebiendo, y al revés también, o sea, me consta que, yo digo que esta ciudad es muy peculiar, como tú bien sabes, pero a nivel cultural, es que hemos sido exportadores de cultura, desde hace siglos. De esos artistas que has traído a lo largo de tantos años, ¿cuál ha sido el que te han dicho, oye, este de verdad, y al final ha triunfado? Algunos ejemplos habrá, ¿no? Bueno, algunos habrán, lo que pasa es que hay que soñar muchos años. Pero, ¿uno que haya sorprendido mucho? No sé, la cabra mecánica, no sé. No, a ver, estoy pensando que, ¿quién pudo? Bueno, a ver, hay una banda que nació, y esto es curioso, hay una banda que nació en Nocturama, porque su primer concierto fue en Nocturama, que fue el Grupo de Espertusión y Nieves. El Grupo de Espertusión y Nieves es una banda granaina que está formada por parte de grupos, o sea, por parte de miembros de los planetas, y bueno, hay un conjunto así de, también hay gente de los Nimeyes, bueno, pues entonces, esta banda nació como un poquito, no voy a decir de broma, pero sí como, bueno, pues como tantas bandas, oye, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo, ¿no? Y entonces, el primer concierto es de Nocturama, el primer año de Nocturama. Bueno, el Grupo de Espertusión y Nieves haremos un referente nacional a todos los niveles, te lo puedes encontrar en cualquier festival, estuvieron primero de la SON este año pasado, y esa es una de las bandas que además tenemos esa complicidad, siempre vienen los aniversarios, estuvieron en el primer año, en el décimo, en el aniversario número 15, y ahora van a estar el año que viene en el número 20, pues ya hemos hablado, porque además es que estamos muy ligados de esa banda, estamos muy contentos de este acompañamiento que nos hacemos siempre, y además es curioso porque es una banda que ahora mismo, vamos, ahora mismo, lleva ya muchos años, que está muy arriba, y con nosotros siempre hace una diferencia, de a Nocturama hay que ir, ya vemos como nos adaptamos, como vivienda en Ibiza que siempre tiene que tocar, ya vemos como nos adaptamos, pero tenemos que decir, oye, en ese sentido, creo que también el hecho de meter, por ejemplo, la sala Marandar, cerquita del centro, esa propuesta, también acerca un poquito más a la gente a Nocturama, y te explico, y me explico, lo hemos hablado anteriormente, creo que, traerlo al centro, estar en la sala, creo que abre mucho, abre mucho la propuesta, no solamente de ese concierto, sino también del antes y el después, y eso ayuda mucho a la ciudad, claro, 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 el sevillano vive en la calle, vive en la calle, el sevillano tiene que moverse a un sitio, que lo hace por supuesto, pero ya tiene, el sevillano cuando cambia de código postal, viaja, totalmente, como yo digo, es así, como se lo, le quiten de su bar de abajo, ya el resto le deja, de hecho, bueno, todos estos últimos años, hemos estado en el casino, que es un sitio maravilloso, y está muy céntrico, esperemos el año que viene, que ya acaben las obras, que, pues volver al casino, y cerrar los 20 años, en el espacio natural de Nocturama, que a mí me parece maravilloso, porque hay mucho contraste, entre el casino, el edificio que es, y la música, que se puede, un contraste maravilloso, hay que volver a ver, y además, que ese espacio, es que vives el siglo XIX, ahí totalmente, está muy bien, el espacio es magnífico, entonces, sí, la apuesta por el centro siempre, o sea, no por el centro, la apuesta por, insisto, Nocturama, Nocturama en Sevilla, es que no se concibe, o sea, hay otras propuestas, que son exportables, hay festivales, que los puedes hacer en Sevilla, o en Málaga, o en Jerez, Nocturama no tiene sentido, fuera de Sevilla, porque ha nacido por y para el sevillano, y no tiene sentido, más allá de nuestras fronteras. David, para ir terminando, ¿alguna recomendación que tú quieras hacer? Aunque claro, a ti complicado, complicado que te preguntemos eso. Es difícil, pero mira, a ver, tenemos nuestras joyas desconocidas, ¿no? Que, bueno, llevo ya semanas hablando de ellas, pero, ahora te voy a comentar, una joya que, por conocida, puede pasar desapercibida, que es Ana Curra. Ana Curra, que en los años 80, montó Parálisis Permanente, y, que marcaron, y fueron guía, para todo lo que después fue el rock, el punk, dentro de la movida madrileña, y prácticamente, tú sabes, la movida madrileña, marcó mucho el camino, a lo que después, estuvimos viendo durante décadas. Entonces, claro, hemos rescatado a Ana Curra, que es una, que es una, vamos, que tiene ya, unos años, sigue en activo, por supuesto, y viene con el acto, o sea, viene con el disco, que con la creación famosa, hace ya cuarentantos años. Entonces, esta propuesta, que digamos que es nuestra propuesta más popular, de popular, que no estamos hablando mucho de ella, pero es que realmente, va a ser una ocasión única, para, uno, ver a una artista, ya madura, en pleno estado de forma, pero sobre todo, para revivir, como, como eran aquellos tiempos, en España, esa musicalidad, esos discursos, entonces, yo, digo, eso es el 2 de diciembre, en el Toco Central, y ahí, es una cosa que yo destacaría, ¿che ocurre? Que en ese mismo concierto, quien, quien, que lo lea, entre comillas, a Ana Curra, son las albinas, ¿no? Entonces, claro, te vas a ver, en un mismo día, a unos artistas, absolutamente desconocidos, que en el caso de las albinas, vienen todos, de otras formaciones musicales, tanto de Madrid, como de Andalucía, que se han juntado, en la Sierra de Aracena, para hacer, para hacer esta, este post-pang, ya del siglo XXI, entonces, claro, este acompañamiento, entre lo que digamos, que es, de lo que hemos vivido todos, desde pequeños, claro, o sea, desde pequeños, hemos visto a Ana Curra, en la bola de cristal, en mi programa de televisión, algunos, la suerte, lo vieron en la época, en el concierto, yo no, porque aún era muy pequeño, ya no, entonces, ver esa convivencia, entre digamos, que lo que es la, la nueva sabia, o los nuevos discursos, los discursos actuales, con, con alguien tan consagrado, esa ocasión es única. Yo supongo que también, tiene que ser, David, para ir finalizando, es que, si no, nos olvidamos, y no terminamos nunca, creo que tiene que ser, también una satisfacción, ver, la evolución que tiene, o que está teniendo, Nocturama, mejor dicho, porque, que eso es otra, que eso, al principio, vale, que tú dijeras, bueno, esto, ¿hasta cuándo? ¿Había, hasta cuándo? No, hasta cuándo no, ya después de la evolución, ya hasta mucho, pero a lo que iba, que tiene que ser una satisfacción, hay, tiene que haber muchísimos grupos, que quieren venir a Nocturama, y que piden un espacio, y que por desgracia, nos pueden caber todo, hay una anécdota, que nos ocurre, que nos ocurre muchas veces, bandas que, o lo que sea, van a venir a Sevilla, saben que van a venir a Sevilla, lo reclaman en distintos espacios, o distintos meses, y antes me suelen contactar, oye, que voy a ir a Sevilla, pero que si tú me llamas, me voy contigo, porque es verdad que una de las características, que tenemos nosotros en Nocturama, aparte del trato al público, que intentamos, que con el trato no conseguimos, que sea un trato casi individual, es el trato de los artistas, los festivales, los grandes festivales, tienen un ritmo, tienen un, o sea, tienen un vértigo, que también está en el escenario, hay que probar rápido, hay que ir rápido, hay 15 bandas ese mismo día, y el artista que va a Nocturama, sabe que tiene su espacio físico, y sobre todo su tiempo, para poder desarrollar, o sea, nadie viene con prisa a Nocturama, y eso los artistas lo aprecian mucho, entonces efectivamente, hay muchos artistas, que quieren repetir en Nocturama, de hecho. David, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí, por explicárnoslo todo también, y sobre todo por ofrecernos esta propuesta. Nos vemos en el año que viene, que es el 20. Sí, ahí, pero tendremos que hacer cosas previas, ¿no? Sí, sí, creo que esto habría que tener un tratamiento más acorde. Yo ya estoy trabajando en el 20 aniversario. Sobre todo, pues nos centramos en el recorrido de Nocturama, en los artistas que han ido pasando, en los artistas que han ido triunfando. Me voy a hacer muy mayor cuando yo hablo de eso. Así que quedamos, quedamos ya para planificar el año que viene, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad, nada, vamos a estar cuatro minutitos, unos consejitos, y a la vuelta más cosas por aquí, por Sevilla TV, no se vayan. Ya saben que si forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom y se traen a un amigo o a una amiga con nosotros, podrán disfrutar de un descuento de 60 euros en su tarifa anual y también podrán tener los regalos que aparecen en el QR que tienen en pantalla o si lo prefieren entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Y nosotros vamos a continuar porque mi compañera Lidia Hernández ha estado con los miembros del grupo Messier Periné, un grupo que viene de Bogotá, de Colombia, y que está nominado a dos Grammys, a dos Grammys, a Mejor Canción y a Mejor Música Alternativa. Pues con ellos hemos estado. Pues hoy ha sido siempre como algo que quizás no nos ha interesado un poco como definir la música. Nomad, sabes, es algo que está vivo y que todo el tiempo se alimenta de otras cosas, entonces, bueno, lo que nos gusta es explorar y divertirnos haciendo música. O sea que realmente estáis abiertos a probar otros estilos musicales, que no cerráis a fusionar con ningún estilo. Exacto, sí, la música es fusión, entonces eso es lo que es el contexto, pero definirla... No habría definición para Messier Periné, pero bueno, contadme qué artistas os han inspirado para llegar hasta donde habéis llegado. Guau, bueno, ¿qué te podría decir? Que no son pocos, seguro. Sí, caben mucho. ¿Estás españoles a los que admiréis? Contadme un poco. Por ejemplo, hay una banda, creo que es de Sevilla, que se llama Siempre Así, que me encanta. Amo eso, bueno, obviamente, lo que está más en boga ahora, que es muy bueno, como se tangan a Rosalía, ellos son increíbles, y de antes, pues no sé, Carmona, Lola Flores, Paco de Lucía, mi primer concierto en la vida fue un concierto de Paco Lucía en Bogotá. No me digas, bueno, eres un privilegiado, no todo el mundo tiene la suerte de verlo en persona. Total. Y bueno, la verdad nos encanta la música española, tienen una cultura musical demasiado impresionante. Y no solo eso, solo también, ¿sabes lo clásico? Isaac Albénis, Manuel Tárrega, toda esa música también, como de los compositores clásicos, también nos gusta. ¿Y con qué artistas os gustaría hacer alguna colaboración? ¿Quién es vuestro top 10? Uy... David y Paz. ¿David y Paz, al mismo? Que soy Timisbal. Oye, yo creo que quedaría bien haciendo los dos, bueno, un bulería, ¿no? Un mix de bulería, ¿no? Yo creo que quedaría muy bueno, ¿no? Creo que quedaría muy bueno. Bueno, y quitando a artistas españoles, ¿alguno ya ahora en serio? ¿Alguno o alguna con quien os gustaría hacer alguna colaboración? En serio es muy en serio. Bueno, no, no, por supuesto, por supuesto que es en serio, pero bueno, ¿alguien más aparte de él? Bueno, pues en este disco, en Bolero Apocalíptico, que recién salió este año, tenemos a... Bueno, vamos a dejarlo abierto y ya lo veremos en una futura colaboración, porque seguro que la tengáis... Bueno, Leiva es de lo más prestigioso de este país, así que bueno, habéis tenido también mucha suerte con eso. Espectacular, sí. Bueno, y contadme, ¿estáis nerviosos con esas dos nominaciones? No, una, dos nominaciones. Pues la verdad, contentos, obviamente, a sudar en la línea y todo, pero pues ya, lo que fue, fue, y nos entregamos a lo que pase. Igual estamos contentos ya, el premio es venir a Sevilla a celebrar, a estar, como decía Cata, con los amigos, familia, con todo el mundo, y ya, que pase lo que pase. ¿Habéis estado en Sevilla anteriormente, o es la primera vez que estáis aquí? Para mí es la primera vez. ¿Y para ti, Santiago? La segunda vez. La segunda vez. Bueno, y qué impresión tenéis de... Bueno, tú. ¿Qué impresión tenéis de Sevilla? Es preciosa, o sea, ayer estuvimos en un lugar grabando, en una casa que es de la familia de la Duquesa de Alba, bueno, una casa impresionante, o sea, creo que arquitectónicamente es un lugar, sí, impresionante, hermosa, unos jardines preciosos, árboles, ¿sabes? A mí me gusta mucho. Y ahora vamos a seguir también con cosas bonitas y esos consejos de belleza que siempre nos ofrece Inés Infantes de Clínica Infantes. Pero, en el día de hoy, Inés no va a estar aquí, somos nosotros los que nos hemos marchado a Clínica Infantes. Bueno, estamos en Clínica Infantes y hoy vamos a hablar de un tratamiento muy demandado en las clínicas de medicina estética que es el tratamiento de la toxina botulínica, también conocido como Botox, tratamiento neuromodulador, tratamiento de arrugas de expresión. Este tratamiento, fundamentalmente, consiste en un relajante muscular. Allí donde lo aplicamos, lo que nos va a provocar es una relajación del músculo y en función de en qué zona lo estamos aplicando, vamos a conseguir un resultado. Es importante saber bien que es un relajante muscular, que hay muchos pacientes que nos vienen pensando que es un relleno. La toxina botulínica no rellena, es simplemente y básicamente un relajante muscular y como efecto secundario, pues provoca ese resultado que es el que queremos. Entonces, las distintas áreas donde solemos usarlo con bastante frecuencia va a ser en el tercio superior, vamos a relajar el músculo de la frente, los músculos del entrecejo y de las patas de gallo. Al relajar estas tres zonas, pues la piel se tensa y por eso, pues vemos ese resultado tan bonito de una piel más tersa, luminosa, donde las arrugas se nos han mejorado muchísimo y conseguimos además efectos de abrir la mirada, subir la colita de la ceja y además es un tratamiento que en 3-4 días empezamos a vernos los resultados y tiene pues una duración de unos 4 meses y medio, 5 meses, depende del metabolismo de cada persona. Es un tratamiento que está indicado a hacerlo pues unos 2 veces al año, cada 5 o 6 meses y lo bueno de este tratamiento que a medida que lo vamos haciendo cada vez nos vamos a ver mejor la piel. Otras zonas que solemos aplicarlo son los pacientes que tienen sonrisa gingival. Aplicamos el botox para relajar el músculo superior. Pacientes que al sonreír muestran mucha longitud de encía, pues al colocar la toxina voltulínica en el labio superior, el labio baja y entonces pues disminuimos la cantidad de encía que mostramos. Este tratamiento también nos demanda mucho. Y otra zona que solemos hacer también son en pacientes apretadores, pacientes bruxistas que tienen una sobrecarga muscular en el músculo masetero. Es un músculo responsable de la masticación, de la fuerza masticatoria. Son pacientes generalmente que tienen la cara cuadrada con una musculatura hipertrófica muy desarrollada y este tratamiento tiene un doble efecto beneficioso. Relaja la musculatura, mejora los síntomas de tensión y además afina el ángulo mandibular. Con la relajación muscular disminuye ese grosor muscular y el paciente estéticamente también se ve mejor. Igualmente, todos estos tratamientos se realizan cada seis meses. Suele empezar a aconsejarse utilizar alrededor de los 30 años. 30-35 es cuando oficialmente se dice que empieza el envejecimiento. Realmente tenemos pacientes que son un pelín más jóvenes. Intentamos que sea sobre esa edad 30-35 pero es cierto que hay algunas pieles que empiezan a verse arrugas depende ya de la genética y la calidad de la piel pero hay pacientes que tenemos con 25-28 años que ya están marcando y efectivamente cuando empiezan a marcar es cuando se aconseja que empiecen a recibir este tratamiento. En personas bruxistas y apretadoras por ejemplo sí que ahí pueden ser personas más jóvenes personas que llevan otro tipo de tratamiento dental férulas de descarga y aún así necesitan relajar la musculatura entonces va a depender de los síntomas que tengan y del nivel de piel y de arruguitas que estén empezando a marcar. Bueno en cuanto al perfil que recibimos de pacientes para la toxina hay que decir que es un tratamiento tan bueno tan efectivo que todas las edades todo tipo de pieles hombres mujeres lo demandan porque realmente es muy resultón es muy rápido sus efectos y gustan mucho. Este tratamiento podemos combinarlo perfectamente con otros tratamientos que puedan mejorar y mejorarnos la calidad de la piel entonces podemos combinarlo pues con mesoterapia de vitamina colágeno con plasma rico en plaquetas incluso en una segunda fase tras hacer el tratamiento del voto podemos utilizar ácidos hialurónicos de arrugas finas para mejorar todavía más aquellas fisuras que están marcadas está bien combinarlo con otros tratamientos que todavía nos den mejores resultados si este tratamiento tiene una serie de contraindicaciones fundamentalmente pues personas autoinmunes que tengan enfermedades autoinmunes sobre todo en estado de crisis que no estén controladas personas inmunodeprimidas pues evitamos usar estos tratamientos y por supuesto mujeres embarazadas o que estén en una fase de lactancia como efecto colateral realmente riesgo no tiene simplemente pues el que a lo mejor pues en algún paciente por su anatomía pues pueda derivar a un poquito de más relajación de lo normal a veces puede haber pues un exceso de relajación de párpado o exceso de relajación muscular y tengamos un resultado un poquito más exagerado de lo que se preveía pero el mayor porcentaje se consiguen resultados muy buenos y además como es un tratamiento que sus efectos se van yendo no hay ese miedo a que cualquier efecto que hayamos tenido que bueno pues no nos haya un poquito convencido no es permanente siempre vamos a tener la opción de que si estos tratamientos igual que cualquier otro tratamiento de medicina estética no nos gusta es la primera vez que nos lo colocamos y el efecto que me ha dado pues no me ha hecho mucha gracia o no me veo bien o me veo raro pues no lo volvemos a aplicar es un tratamiento que se va y esa es la seguridad por lo menos que tenemos en todos estos tratamientos que sus efectos se van y volvemos a como estábamos en un inicio el equipo de Inés Infantes que nos atiende en el día de hoy que bueno pues están ya lo han visto a la última en cuanto a todas las tendencias que demanda la medicina estética toda la aparatología todos los tratamientos y es más que recomendable pasarse por allí por el centro para ponerse en manos tanto de Inés como de su equipo y corregir pues todas aquellas cuestiones que no nos gusten que también es lícito y sobre todo muy recomendable hacerlo y realizarlo nosotros nos vamos a marchar ya nos despedimos del programa de hoy esperamos que hayan pasado una buena tarde con nosotros y les invitamos a que lo vuelvan a hacer mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en PTV Sevilla hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!